Arriba, irradiando mucho amor, ¡alaba! 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 Loco, no me importa que me llamen loco Cuando al acariciar tu foto Yo no iré a saber de ti Loco, resucitando la ilusión perdida Sé que muy pronto sale la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien a qué volverás ¡Eh! ¡Muy pensado! No, lo nuestro no puede morir El tiempo no me hará rendir y me ir Mientras respire aquí te esperaré Loco, no me importa que me llamen loco Cuando al acariciar tu foto Yo no iré a saber de ti Loco, necesitando la ilusión perdida Sé que muy pronto sale la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal!